Bueno, estamos muy agradecidas y también agradecemos a la compañera Irma Teresa por toda la información, las recomendaciones que ha dado en esta tarde. Y también como vicepresidente, pues también le voy a dar la oportunidad para que nos dé a conocer también el plan de independencia de 2014. Gracias por la intervención de la Comisión de Relaciones Públicas a la compañía. Para nosotros es muy importante y de mucha emoción cuando se estuvo buscando el nombre para las fiestas patrias. Y que tenemos para estas fiestas el tema del nombre, va a ser Guatemala, un nombre inmortal. Y que la intervención del profesor Efraín, que será el encargado, es para conocer el porqué de ese nombre, las razones y todas las solicitaciones necesarias. Y que el tiempo es para él. Gracias profesor Freddy por el tiempo que me concede para hablar algo sobre el nombre de nuestro plan para este año. Realmente, pues como comité pensamos en diferentes nombres, pero decidimos en lo que tenemos en nuestras manos, que es Guatemala, tu nombre es inmortal. Realmente, como decimos este tema, es muy especial para cada uno de nosotros, porque sabemos que el guatemalteco hoy día nos ha representado en diferentes partes del mundo. Y como muestra de ello, pues estamos viendo, observando en diferentes aspectos, ámbitos de lo que pasa o lo que sucede aquí en Guatemala, principalmente en el aspecto deportivo. Sabemos de que hay muy buenos jugadores, actualmente los están representando en diferentes lados y han llevado a Guatemala, por lo menos en la cima, para que se oiga y se mencione a nivel del mundo, el nombre de nuestro país. Y por qué no decir también, como verdaderos pasioneros que formamos parte de esta nueva tierra, que es muy bueno besar, principalmente también el alumnado, de llevar el nombre de Guatemala como debe de ser. Es muy importante, ya que muchas veces mencionamos otros nombres, pero lo nuestro no mencionamos cuando nosotros tenemos una diversidad de culturas, acá en nuestro país tenemos prácticamente la riqueza, pero muchas veces se desconoce. Ahora, ¿por qué? Porque nosotros no podemos, o nos negamos, o porque prácticamente no queremos, por lo menos, hacer mención de estas cosas a nivel mundial. Entonces, por eso es que propusimos este tema para que ya es hora, por lo menos en decir, llevar el nombre de Guatemala a lo más alto, que nos sentamos orgullosos de haber nacido en esta tierra, y este es lo que vamos a presentar en las actividades patrias de este año, para que Guatemala se vea y se oiga en todo el mundo. Por eso es que decimos, Guatemala, tu nombre es inmortal. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas las personas que nos están viendo por este canal. Primeramente, estamos agradecidos con Dios porque nos ha dado la oportunidad de estar aquí presentes. De igual manera, ya que estamos ya celebrando cuatro años más de Independencia Paz, 193 años, a través de las diferentes actividades que el Comité ha programado, nos ayuda bastante para poder rescatar valores cívicos que en un momento o otro se van perdiendo. A través de estas actividades, invitamos a los padres de familia para que puedan estar juntamente con sus hijos, apoyarnos en todas las actividades que se han planificado, y así poder rescatar nuestra Guatemala, ya que nos hemos dado cuenta de que muchos problemas pasan, y eso se debe a que ya las familias se están alejando de sus hijos. Pero estamos a tiempo todavía para poder rescatar esos valores y llevar en grande a nuestra querida Guatemala. Una de las actividades que tiene programado el Comité es la condecoración de abanderados. Yo creo que es muy importante animar a nuestros estudiantes, que aquellos que se han dedicado para sobresalir, y este año se va a condecorar a todos los alumnos graduandos de los niveles de preprimaria, primaria, básico y diversificado. Esta actividad se llevará a cabo el martes 9 de septiembre, la cual invitamos a toda la población que nos acompaña, será en el gimnasio municipal. Muchas gracias.